Kena, Bride of Spirit Como Kena, los jugadores se encuentran y hacen crecer un equipo de encantadores compañeros espirituales llamado Rod Que mejoran sus habilidades y crean nuevas formas de manipular en el entorno Kena es una joven guía espiritual Viaja a una aldea abandonada en busca del santuario sagrado de la montaña Ella lucha por descubrir los secretos de esta comunidad olvidada en un bosque cubierto de meleza donde los espíritus errantes están atrapados Requisitos mínimos 64 bits Windows 7.1 o 10 Procesador AMFX 6010 Intel i3-3220 O equivalente Memoria RAM de 12 GB Espacio de 25 GB Gráficos AMD Radeon R7 360 2 GB NVIDIA Air Force GTX 650 Ti 2 GB O equivalente Estos son unos de los requisitos mínimos y los recomendados te los estaré dejando en la descripción de este video Y esto fue todo Enlace en los comentarios fijados Y nos vemos en el próximo video mis queridos amigos Y nos vemos en el próximo video 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 Y nos vemos en el próximo video